Bicycle, bicycle, bicycle I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle En las grandes urbes como Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, desde el año 2009 trabajan en la construcción de ciclovías. En la región, Neuquén, Villa Regina, Chipoleti, Ashen, han diseñado proyectos y espacios como las bicisendas. Para aquellos que utilicen un medio más sustentable, un medio más lógico de movilidad, puedan ir más rápido y de esa manera mejorar su estancia en el viaje. Se ha trabajado en las bicisendas, que es una bicisenda, un carril exclusivo para aquella persona que va en bicicleta. Entonces, las grandes ciudades apuestan a modelos sustentables y más ecológicos. Es todo un hábito saludable que queremos incentivar. ¿Cómo? Bueno, haciendo estas redes de bicisendas. De modo tal de que una persona en el oeste, bien profundo, de la ciudad de Neuquén, Novela y Necochea, pueda cruzar toda la ciudad hasta Chipoleti. Cada vez más personas se están acercando a la bicicleta como medio de transporte, no solo competitivo, sino como medio de transporte. Y lo que necesita la gente para desenvolverse en la vida diaria dentro de la ciudad. Entonces, es como que hay una falta de acompañamiento de lo que es el desarrollo de infraestructura en la ciudad con el desarrollo del uso de la bicicleta. No hay bicisendas en ningún lado. En otras ciudades hay del valle, ya importante, tanto recreativa como para uso dentro de la ciudad. Neuquén tiene dentro de la ciudad. Barda del Medio, por ejemplo, tiene acostado la ruta. Zapala hizo una grande de 9 kilómetros acostado la ruta para salir a hacer deporte. Antes hacían todo por la ruta. Ahora van todos por la bicicenda, evitan el peligro. Si quieren andar a la montaña, no hay problema. Por suerte, todavía bardas tenemos muchas. Pero para salir a andar con el chico, no tenemos. Ni en el Paseo del Bicentenario, ni en el Paseo del Canal Grande, ni en el Canalito Chico, no hay nada. Su uso tiene una dimensión mundial y las dos ruedas se han convertido en la alternativa a los atajos por la ciudad. Disfrutar de un paseo y practicar deporte casi sin darte cuenta. Hace tres meses que la uso. ¿Usted va a trabajar? Vuelvo a casa. Sí, sí, la verdad que me encanta, pero me gustaría que la terminen. ¿Qué pasa? Al final no tiene... No, en la parte de la calle Godoy, hasta ahí nada más llega. Después hay un tramo que no lo han terminado, pero me encantaría que lo termine. Y después, bueno, tenemos problemas con la gente de las motos. Que, bueno, uno les dice que no, que es una bicicenda y ellos paran y medio como que nos dicen, ¿qué te pasa? Y la verdad que nos da miedo. ¿Por qué decidiste empezar a usar la bicicenda? Yo por una cuestión para hacer gimnasia. Sí, así que bueno, no uso el gimnasio, así que bueno, ando en bicicleta. Y es muy lindo, aparte es precioso. Yo creo que es mejor para el usuario que, como yo por ejemplo, que voy y vengo en la bici, voy a laburo, hago trámite, y sí, me parece bien que la hagan. Yo salgo a las seis de la mañana, voy a ir al laburo, salgo a las tres, voy a mi casa en bici. Cuando tengo que hacer trámites o pago, uso la bicicleta, o sea... Es tu transporte. Es lo que yo tengo, mejor que los colectivos, me sirve. Voy a bailar los viernes, los sábados, los martes. Eso es gracias a la bici. Sí, bailo tango hace muchos años y esto me mantiene. Así que les recomiendo que baile y que salgan en bicicleta. La bicicleta se va a imponer como un medio de movilidad alternativo y la verdad que nos parece muy bien. Es un medio sustentable, es un medio lógico y es un medio que le hace bien a la salud de la gente. Uno puede tener un conflicto, un problema, una dificultad y salís a andar en bicicleta y es como que uno se da la posibilidad de cargar de energía positiva y el ejercicio mismo te permite a vos tener una lucidez mucho mayor para poder resolver esa dificultad o ese conflicto. La bicicleta se va a imponer como un medio de movilidad alternativo y el ejercicio mismo se va a imponer como un medio de movilidad alternativo. La bicicleta se va a imponer como un medio de movilidad alternativo.